Que finalmente nunca nos topamos con Emanuel Barato Porque él es un hombre muy ocupado, él es una personalidad dentro del círculo teatral mexicano Bueno, que al final nos pidió que le enviáramos un video, un video casero grabado con el celular Que nos quedamos Obvio nos quedamos, porque nosotras le dimos una propuesta, trabajamos un personaje, construimos un piso Yo no preparé eso, nena Bueno, habrá visto algo en tu manera improvisada de abordar el personaje que le gustó Pues sea lo que sea, un piso no fue lo que vio Pues con un director como él lo vas a necesitar ¿Seguro? Buenas tardes Buenas tardes ¿Nena, este es Emanuel? No sé, nunca conseguí una foto de él Nena, este no puede ser, está más verde que nosotras Es que el éxito rebuenece, nena Pregúntale No, pregúntale tú No, pregúntale tú ¡Oye! No, 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 mejor yo, mejor yo Disculpa, Emanuel Yo soy Pedro, su asistente Ah, me dejó instrucciones para lo del montaje ¿Qué instrucciones? Que monten la obra para la semana que viene Nos está desafiando como artistas Improvisemos, sígueme el juego Oye, pero vendrá en algún momento No sé, no creo que pueda Está ocupado ¿Cómo que ocupado? Montando una obra Claro Obvio que está ocupado montando una obra Es Emanuel Barato Vamos al baño un segundo ¿Qué quieres? Nena, ¿qué clase de montaje es este? Uno que te desafía como artista ¿Pero cómo que te desafía como artista? Nena, ¿no te das cuenta? Vamos a montar la obra nosotras solas Ay, seguro Manuel viene en un rato Y nos quiere encontrar concentradas Trabajando en nuestra propuesta actoral Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡De verdad! ¡Estoy impresionada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eres un genio! La verdad es que fue un proceso muy largo pero en todo momento la construcción es muy larga. ¡Gracias! ¡Listo! ¡Muchas gracias! ¡Increíble trabajo! ¡Gracias! Fue una combinación de metodologías, técnicas, inspiraciones plásticas. La verdad es que nunca las dejé solas. Sí, se nota. Se nota un trabajo súper íntimo con las actrices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!